Miren, chiquillos, aquí van las troz. Miren, ¿qué? Miren, el humo. Pare que, pare que teníamos que vivir abajo de la tierra. Cállate. Es verdad, lo digo en verdad, chiquillos. Oye, ¿para qué decís eso? Porque está llegando el incendio, pare. Antes estaban los cerros, ahora está en la montaña. ¿A qué se ha ido todo? No, chiquillos. Yo creo que van a morir todos ahora, llegó el incendio. Llegó, en serio. Llegó. Llegó el incendio. Pero queda trozo. Yo creo que yo voy a hacer una casa abajo de la tierra, para que no moriremos. Ya, chau, chiquillos. Y voy, voy a tener más miedo todavía. Chau.